Hace ya bastante tiempo que el turístico Paseo Cabancha se encuentra en malas condiciones. Siendo uno de los principales atractivos de la ciudad, los daños que ocasionó el terremoto del año pasado siguen sin arreglo, al igual que las unidades temáticas con especies exóticas que ofrecía este sector costero de Iquique. La situación se agrava si se considera que es el lugar más frecuentado por los turistas al momento de visitar la ciudad y son ellos los testigos involuntarios de la falta de mantención de este paseo. Es la primera vez que vengo a esta playa, me parece bonita en lo general, pero sí encontré la parte de las duchas o piletas como ustedes le llaman en mal estado. Hay algunas que están sin perillas, los bancos están sucios. Al modo de caminar, la parte de las pasarelas de madera, vemos un sector donde es peligroso. Había una persona mayor que se cayó, justamente porque estaba trotando y no se dio cuenta que había como un bajón. Entonces, en lo general sí a mí me gustó, pero hay mucho más que hacer por esta playa. Este sector lo conozco hace bastante tiempo atrás, me he dado cuenta que no está bien mantenido por el asunto, como dice, de los pájaros, la pileta que también está seca, sin agua. Los turistas señalan que esta falta de mantención afecta enormemente los atractivos turísticos que posee la ciudad. Para la parte turística, eso va perdiendo la parte bonita de Iquique, la parte más bonita que es la parte de la costanera acá. Y con todos esos detalles se va perdiendo la hermosura acá de Iquique. El show de los lobos marinos y las piletas que contenían las carpas coi y yacarés, fueron uno de los atractivos más visitados por niños y niñas, las que hoy en día se encuentran prácticamente abandonadas. Los peces, los yacarés, todo eso antes ya funcionaba bien, ahora ya no están secos, no están los peces. Entonces yo se lo iba a mostrar a él que acá viene llegando a Santiago a pasear, entonces no estaban esos atractivos turísticos que habían antes. Igual que el... ¿Dónde están los cuantos se llaman? Los lobos marinos, el show igual ya no está. Así que igual lo que él quería entrar, entonces tuve que explicarle que ya no se podía mantener y todo eso. Sin duda es mucho lo que se debe hacer para solucionar esta situación y ojalá que sea a la brevedad, porque estamos hablando de los atractivos turísticos que más convocatoria generan en la ciudad y que urge una mantención acorde a los objetivos que se plantearon cuando se gestó este proyecto.